Por el camino de este mundo En este muerte y perdición Y ahí mi Cristo con su mano poderosa Me dio la vida y por su gracia me salvó Ahora canto dando glorias a mi Cristo Que me ha librado de una gran condenación De nada sirve este mundo y sus placeres Si no está Cristo dentro de tu corazón Lo lamentable es que el hombre cuando muere Se va directo a una gran condenación Si no has pensado que el camino está marcado Y que esta vida para todo tiene un fin Este momento para tu alma es apropiado Para que puedas escapar de un gran sufrir La Biblia cuenta de un hombre acautalado Y hacia banquete con gran esplendidez Pero fue triste cuando le sepultaron Si hay una angustia que nada pudo hacer De nada sirve este mundo y sus placeres Si no está Cristo dentro de tu corazón Lo lamentable es que el hombre cuando muere Se va directo a una gran condenación De nada sirve este mundo y sus placeres De nada sirve este mundo y sus placeres Si no está Cristo dentro de tu corazón Lo lamentable es que el hombre cuando muere Se va directo a una gran condenación De nada sirve este mundo y sus placeres De nada sirve este mundo y sus placeres Gracias por ver el video